El escrabajo pelotero es una especie de insecto coleóptero que puebla las costas y pantanos de la cuenca del Mediterráneo. Su nombre viene del comportamiento que tiene, ya que junta materia fecal para formar una bola de espiércol, la moldea y la hace rodar hasta su nido empujándola con sus patas traseras. Estas bolas pueden llegar a pesar 200 veces más que él. Tiene un excelente sentido de la orientación y gracias a su capacidad de volar puede detectar lugares que le ofrecen gran cantidad de materia fecal para construir su nido y para alimentarse. Aunque algunas especies de escarabajo pelotero curiosamente no forman bolas, sino que se instalan directamente en los excrementos, lo que les otorga una fuente constante de alimento y un lugar para poner sus huevos. Una vez que el escarabajo ha llevado la bola de espiércol hasta su nido, deposita un solo huevo en ella. Así el calor de la fermentación lo incuba y la larva puede alimentarse cuando nace y desarrollarse poco a poco en este entorno hasta convertirse en adulta.